En el mar hay una col, una col, una col Y nadando yo la vi, yo la vi, yo la vi Me parece un caracol, caracol, caracol Y por eso la cogí, la cogí, la cogí Si la col tuviera cara como tiene caracol Fuera cara, fuera col, fuera cara, caracol En el mar hay una col, una col, una col Y nadando yo la vi, yo la vi, yo la vi Me parece un caracol, caracol, caracol Y por eso la cogí, la cogí, la cogí Si la col tuviera cara como tiene el caracol Fuera cara, fuera col, fuera cara, caracol Si la col tuviera cara como tiene el caracol Fuera cara, fuera col, fuera cara, caracol Ahora Luisito, me llevó tu hora Fíjate 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 En el mar hay una col, una col, una col, una col Y nadando yo la vi, yo la vi, yo la vi Se parece un caracol, caracol, caracol Y por eso la cogí, la cogí, la cogí Si la col tuviera cara como tiene el caracol Fuera cara, fuera col, fuera cara, caracol Fuera cara, fuera col, fuera cara, caracol